New Horizons Radio de evaluación académica y por la tarde pues se iba a reunir con los representantes de estas organizaciones que renunciaron a ser observadores del concurso de oposición, que dicho sea de paso todavía no se conocen los resultados de esa reunión que se tuvo ayer por la tarde. No, no dieron los resultados No, no se sabe todavía que ha pasado no se ha hecho público. Uy, el amigo que resultó el día de ayer. El amigo Peláez, ¿qué pasó? Sin embargo, pues ese informe sí se dio a conocer el informe Estudios Regional Comparativo y Explicativo ERCE 2019 que fue presentado por la UNESCO y que hacía las evaluaciones desde 2013, que fue cuando se presentó el último informe similar hasta esta fecha 2019 y que justamente lo que hace es que evalúa los avances en el aprendizaje de la región, sobre todo en los niveles primarios de educación. Aunque República Dominicana continúa por debajo del promedio de la región, en estos aspectos mantiene una alta proporción de estudiantes en el nivel más bajo de desempeño y eso es muy dramático pero lo positivo dentro de esto es que hay cierto avance principalmente en temas de matemáticas en tercer grado que es parte de lo que se ha estado evaluando. Las evaluaciones se aplican a alumnos de tercer y sexto grado de primaria los resultados alcanzaron continúan, verdad, por debajo de la media, pero comparándonos con nosotros mismos en el informe anterior, pues el desempeño se ha mantenido con un poquito a la alza. El informe pues habría presentado que en lectura de tercer grado los estudiantes dominicanos obtuvieron 624 puntos que es un porcentaje inferior al promedio de la región que es de 697 puntos y obviamente si eso lo empalmamos con lo que hablábamos el lunes con respecto a las evaluaciones léxico-gramaticales que los alumnos desconocen todavía en primero de bachillerato pues vocabularios verbos básicos no, que no alcanzan ni siquiera el 50% del porcentaje estos resultados en la primaria pues cobran mayor importancia porque son la zapata de lo que estamos evaluando en el nivel secundario o sea que tocamos fondo lo que más o menos que quisiese decir aquello que la evaluación anterior de hace dos años fue el piso y que ahora estamos ligeramente por encima del piso un poquito ¿de qué fecha fue ese estudio? la data que ellos sacaron ¿fue de qué fecha? porque yo no puedo creer que precisamente en los dos años de COVID nosotros mejoramos no, porque acuérdese que este informe lo están presentando ahora pero las evaluaciones fueron a 2019 ahora sí no incluye ahora sí los dos periodos de crisis primero la gente sí ok yo entiendo o sea eso estamos hablando hasta el 2019 entonces en definitiva hasta el 2019 parecería que las políticas que se estaban implementando venían haciendo que la situación mejorara ¿verdad? habíamos tocado fondo en el estudio anterior que era hasta el 2015 creo 13 tocamos fondo fíjate interesante tocamos fondo justo antes del 4% correcto entonces entró el 4% y empezamos a mejorar seguíamos muy mal con respecto a nosotros al resto de los países de Latinoamérica pero con respecto a nosotros mismos fuimos mejorando un poquito ahora el problema es el COVID la nueva gestión las aulas que están vacías los dos años de poca docencia para no decir nada la cantidad de niños que perdió de alumnos jóvenes que se salieron de las aulas que no se van a graduar que sencillamente desertaron y agrega de todos los demás problemas que tenemos para los cuales no tenemos ni siquiera reportes de por donde vamos como son los de la el INAVI que eso hace 15 días ahora tenemos el problema de la contratación de los docentes o sea tenemos muchísimas aulas sin docentes porque faltan 19 mil docentes claro qué cosa o sea que lo que vamos es a pendular un ciclo sinoidal o sea subimos un poquitico y ahora vamos a volver otra vez a bajar sí definitivamente al momento en el que se hace esta evaluación justamente digamos que la línea que bordea el progreso pequeño aunque fuese pero que habíamos estado teniendo y donde empieza las condiciones críticas no solo en el aspecto educativo en todos los sectores del país asociados al tema de la pandemia obviamente evaluar y conocer estos procesos evaluativos lo que nos hace es transparentar cuáles son las situaciones que estamos viviendo para que ojalá como siempre digo pues que esta data pues sirva para algo para que la toma de decisión se haga sobre la base del conocimiento de la realidad un derecho que no es medido pues no puede ser cumplido no puede ser suplido pero para eso tú tienes que poder ver la data bueno pero el ministro de educación estaba ahí y lo ha dicho que las decisiones que han estado tomando son sobre la base de lo que han empezado a evaluar porque él decía que no existía data tampoco o sea que hoy no se hizo un estudio en 2013 esa data existía y se hizo uno en 2019 entonces esa data existía también como que no existía bueno pero ahí está señores el tema es que estamos el problema es que los vedores no lo han podido ver estamos por debajo de la región en todo en tercer grado en matemáticas el estudiantado dominicano obtuvo 624 puntos mientras que la media de la región está en 698 en temas de en sexto grado los dominicanos obtuvieron 644 mientras que 696 fue la media de la región entiéndase que prácticamente se encuentra en 700 puntos el promedio de toda la región incluso superando 702 puntos de promedios en la región en temas de ciencias en sexto grado mientras que la república dominicana incluso en esa que es la más alta se queda en 649 ningún porcentaje de los medidos para el país alcanza 650 puntos mientras que la región está casi en 700 en promedio que es un promedio muy bajo porque latinoamérica es de las regiones del mundo más retrasadas en educación y por eso vivimos rezagados en términos económicos y de desarrollo institucional la verdad que el fenómeno dominicano es digno de estudio mañana vamos a tratar ese tema con jenri porque tenemos que en algún momento reflexionar sobre esa realidad y tratar de entender porque es impresionante y yo sigo insistiendo y yo creo que el presidente Abinader en eso está claro en eso me parece que él está muy claro de que la diáspora dominicana tiene mucho que ver tiene demasiado que ver porque nosotros no tenemos el nivel de educación que tiene Argentina nosotros no tenemos el nivel de educación que tiene Brasil nosotros no tenemos el nivel de educación que tiene Colombia nosotros no tenemos el nivel de educación que tiene Costa Rica que tiene Ecuador y sin embargo los indicadores económicos de República Dominicana compiten con cualquiera de esos países y sobrepasan el resto de los países de Centroamérica con la excepción de Panamá que no lo sobrepasamos en PIB per cápita pero sí probablemente en la concentración del ingreso que en Panamá me parece que es aún mayor que la nuestra entonces uno dice bueno, ¿cómo es que nosotros lo logramos y aquellos no? ¿tú sabes que una vez un chileno me dijo a mí que le encantaba la República Dominicana y yo le dije pero que su país es muy hermoso yo estaba allá en Santiago de Chile visitando y él me dice sí, pero es que ustedes están tan cerca de Miami o sea no somos nosotros no, no, no es que estamos tan cerca de Miami ¿entiendes? y yo me quedé reflexionando sobre eso y luego cada vez que yo voy a Miami y veo que cuando llego a Miami en la correa de la maleta la correa se cae las maletas se caen de la correa de la oliviana que van y todo el mundo siempre va con dos y tres maletas dentro de una misma maleta y de allá para acá entonces no cabe un mandado adentro ¿entiendes? del avión del avión digo yo ahora entiendo el chileno ¿entiendes? entonces óyeme hay cosas fundamentales por estar en el mismo trayecto del sol que nos dan una ventaja comparativa y competitiva a nosotros muy interesante pero la educación no ha sido una de ellas definitivamente bueno y realmente en el tema de educación señor Garrido continuando con esto se ha intentado durante muchos años pues digamos que suprimir por decirlo de alguna forma los 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 aspectos que tienen que ver con pago de matrículas reservas de cupo todo lo que tiene que ver con pagos de inicio de un año escolar desde el propio congreso ¿no? y ahora en esta oportunidad pues en una un nuevo proyecto de ley que fue introducido por el diputado Adonis Díaz pues el día de ayer finalmente fue aprobado en dos lecturas en este caso con 111 votos a favor uno en contra y 14 abstenciones del proyecto de ley que pretende regular la admisión e inscripción que establece además que la reinscripción sea gratuita en los centros educativos privados pues fue aprobado en la cámara de diputados el pleno acogió como favorable el informe que presentara la comisión permanente de educación obviamente han habido voces a favor y en contra de esta pieza incluso hay diputados que dentro de las argumentaciones que presentaban en el hemiciclo para presentar y ya en el senado fue refrendada para presentar su oposición pues decía que era un absurdo que desde el congreso se estuviese trabajando para lo que incluso se ha dicho y usted lo ha dicho en ocasiones acá en el programa para limitar las acciones de una empresa privada que es lo que es un colegio privado cuando todavía no estamos exigiendo al sistema público educativo que cumpla con lo que debe en este caso lo que le manda la ley general de educación de ofrecer un servicio de calidad mientras tanto ha sido aprobado y ahí está el proyecto ya para ser entonces enviado al senado yo no sé por qué el congreso insiste en aprobar proyectos de ley que son inconstitucionarios a todas luces yo no entiendo cómo es que no hay tú sabes que en Estados Unidos existe una una oficina o un consejo que se llama CBO el Council of Budgetary or Budgetary Office el Commission of Budgetary Office que cada vez que un proyecto de ley va a ser refrendado por el congreso lo primero que tiene que hacer es pasar por esa comisión y esa comisión se encarga de garantizar que existen existe el dinero para pagar dicho proyecto o sea y te 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 le da un un norte al proyecto porque te dice cuánto va a costar dicho proyecto y cuánto impacta dicho proyecto sobre la economía o sea hace un cálculo y una estimación pero además obviamente existe otra comisión que evalúa la posibilidad jurídica de dicho proyecto entonces un proyecto que le diga precisamente a una empresa privada no usted no puede cobrar de tal manera tiene que cobrar de otra eso no es constitucional porque tú no le puedes decir a una empresa privada cómo organizar su estructura tarifaria su estructura de precios eso no lo permite la constitución de la república si esa empresa privada paga impuestos si esa empresa privada paga por sus bienes y por sus activos y emplea a las personas y paga la seguridad social y todo lo demás tú no puedes decirle no mire es que usted no puede vender coca cola en doble litro usted solamente puede vender coca cola en botella de litro y medio imagínate eso no que mire que usted no puede vender cigarrillos en paquetes de 10 solamente de 20 o sea eso es lo que estamos diciendo no mire usted no puede vender zapatos de mayor tamaño que de 8 porque yo no quiero que los dominicanos tengan los pies grandes usted no más puede vender zapatos de 8 para abajo o sea a dónde vamos a llegar con esta ridicule no usted es un colmado no usted no puede abrir los martes porque los martes no se supone que se beba usted nada más puede abrir de miércoles en adelante luna y martes usted no puede abrir eso es lo que le están diciendo a los colegios privados y la gente obviamente como los colegios somos la solución fundamental y yo creo que el año pasado se dio claramente la evidencia de que cuando los colegios privados están cerrados cuando la educación está cerrada y tú no tienes a dónde llevar a tus hijos a educarse usted tiene un problema grave en su familia usted tiene una situación extrema en su familia y que nadie se lleve a engaños de que porque estamos celebrando la navidad no somos personas capaces de pensar y de reaccionar y tenemos raciocinio y no tenemos un desarrollo integral exactamente hemos tenido un desarrollo integral entiendes no eso no es posible y eso no es constitucional entonces eso no va a sobrevivir el análisis y aún fuese refrendado por el congreso completo senado y cámara de diputados el presidente va a tener que objetarlo si su consultoría jurídica tiene cierto peso porque no es posible porque sencillamente eso es inconstitucional tú no puedes decirle al colegio no cobre esto cobre aquello porque al final cuál es el tema como tampoco por aquella famosa ley 8600 precisamente de este mismo gobierno vestido de facho encendido en aquel momento y los mismos congresistas ahí estaba Pacheco ahí estaba todo el grupo estaba ahí en aquel momento y el diputado que lo llevó luego fue alcalde creo que falleció el pobre Dios lo tenga en gloria si te voy a decir el nombre de Laurita porque te lo digo fuera del aire la cuestión es que son leyes totalmente inconstitucionales que nada van a resolver el problema de la educación mis queridos congresistas es ese reporte de la UNESCO claro el problema de la educación es el INAVI el problema de la educación es esa comisión de debedores el problema de la educación es que con el dinero de educación estamos haciendo otra cosa el problema de la educación es que yo tengo una señora que ella es directora de un hospital y también es profesora ¿entiendes? y no una ni dos tengo cualquier cantidad de personas bajo ese escenario que yo tengo profesores que están aquí en República Dominicana en la nómina pero viven en Nueva York y están aquí en la nómina ese es el problema de educación y que hay 19.000 profesores que no están en las aulas y 5.000 aulas con problemas 5.000 escuelas escuelas no aulas escuelas ese es el problema de educación y ese es el problema que todos los del sector privado y los del sector público tenemos que abocarnos a resolver porque a nosotros los centros educativos privados y a nosotros los padres de niños en colegios privados y nosotros los profesores de colegios privados somos los primeros interesados en que el sistema público funcione bien porque si el sistema público funciona bien nosotros vamos a estar mejor los niveles de ingreso de República Dominicana van a seguir subiendo los niveles de seguridad de nuestro país van a ser cada vez mejores la calidad de vida de todos va a ser mejor y eso solamente nos favorece eso solamente nos favorece sería una persona de una visión muy obtusa el que pretenda decir ah no a los colegios privados le conviene que la escuela pública colapse todo lo contrario todo lo contrario yo quiero que oye yo quisiera que el ministerio de educación invirtiera como invierte el estado de california nueve mil dólares por alumno eso es lo que debería invertir nueve mil dólares por alumno en República Dominicana en teoría si tu coges el presupuesto del PIB nosotros estamos invirtiendo mil ochocientos dólares por alumno entiende pero de esos mil ochocientos dólares por alumno el noventa y tres por ciento se va en gasto corriente no le llega al alumno y faltan diecinueve mil profesores y aún así se gasta el 93 por ciento en gasto corriente y no le llega al alumno porque porque los compañeritos están ahí y no tienen nada que ver con educación entonces la fiebre no está en la sábana y en este caso este proyecto señor Garrido aprobado ya en la Cámara de Diputados no solo impacta a la educación preuniversitaria también las universidades privadas están sujetas a este a este pago único que es el que se está aprobando en este proyecto en el que el alumno de la educación preuniversitaria como la universitaria pues estaría pagando una cuota única al inicio al registrarse en el centro educativo sea de educación superior o básica y entonces ahí luego al paso de cada año escolar o de cada periodo educativo pues solamente hace digamos que el pago anual del colegio o de las asignaturas que estaría asumiendo para ese periodo sin embargo es parte de lo que estaríamos viendo en los próximos días obviamente si se va a aprobar en el Senado y como dice usted si el Poder Ejecutivo pues va a asumir esa responsabilidad ante esta situación New Horizons Radio